Con esta imagen, los mandatarios de Ayapel, Isidro Vergara, y el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, reafirmaron su compromiso con el San Jorge Cordobés. En los próximos días, iniciarán las obras de construcción del esperado nuevo puente sobre el río San Jorge, y el cual estará ubicado en la vereda Marralú. La mega obra conectará al municipio de Ayapel con los municipios de Pueblo Nuevo y Buenavista. El mandatario, Orlando Benítez, en diálogo con Chica Noticias, aseguró que se acortará la distancia y los tiempos para llegar al territorio ayapelense con gran potencial turístico y donde se construye además un muelle sobre la Ciénaga Grande. Por su parte, el alcalde Isidro Vergara aseguró que el turismo seguirá potenciándose como una gran oportunidad para generar crecimiento y desarrollo. Este importante proyecto, que fue gestionado ante el Instituto Nacional de Invías, por un valor superior a los 33.410 millones de pesos, contempla además el mejoramiento y la intervención de la vía. Ustedes se pueden generar un mando de ingreso de trabajo y esas cosas. Está bueno. ¿Y la otra noticia dónde cae? Se va a mejorar todo. ¿Cómo se va a mejorar? Chica Noticias, 7 años, informando a tu lado.